Hay enseñanzas muy cotidianas para las que a veces necesitas un caso muy extremo, un ejemplo muy extremo para explicarlas. Este video es muy bueno para explicar algo, ahí les va. Ella dice, esta es la prueba de que si un hombre quiere poderte atención, lo va a hacer. Y es un güey que lleva, creo que ya más de 100 días, diciéndole buenas noches reina, todos los días. Y ella dice, que él haga esto, me da risa, me hace sentir bien, y si lo dejara de hacer, me sentiría mal. Y de pronto, un día de todos los miles de días, le pone, sigue haciendo este buen trabajo, gracias, y ya. Hay varios comentarios diciéndole que ella es mala, que pa' que le dé entrada, que no sé qué. Y ella dice, pues yo cuando le di entrada, nomás le respondí que está chido, ¿no? Y tiene razón, en realidad nunca le dio entrada al güey. Pero ahí les va, y esto está bien cabrón. Tú cuando pones a alguien en un pedestal, tal vez esa persona no tenga una mala intención. Pero el hecho de que constantemente vea que la ven desde abajo, es como, ah cabrón, tal vez sí estoy arriba. ¿Y qué pasa cuando no es una persona la que te pone en un pedestal, sino que son muchas? Como en este caso, hay otro video que ella pone después, donde ya son un montón de personas los que le están poniendo, buenas noches reina. Y saben que es lo peor, que tiene razón. Ella no está pidiendo esa atención, ella no está dándole entrada a nadie, solo está diciendo, pues gracias por darme atención, bien por mí. Y el ego poco a poco se va inflando. Pero la clave está en algo que dijo antes, si lo dejara de hacer, me sentiría mal. ¿Por qué? Porque no es que el tipo o todos los que le escribieron después sean atractivos, sean agradables para ella. Lo es la atención. El día que pierda la atención, se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque ya no está en el pedestal. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No solo no pongas en un pedestal a una persona que te gusta. No pongas en un pedestal a nadie. Porque si lo haces, no solo te estás fregando tu propia relación, sino la de todos los demás. Porque le estás enseñando a una persona que debe estar en un pedestal y ser una superestrella. Y cuando llegue alguien a la que ella le importe que no la trate así, se va a sentir de la gáver. Y al mismo tiempo, tú te estás comunicando a ti mismo que no vales lo suficiente y tienes que mandarle todos los días, buenas noches, reina. Y ya que una persona está súper acostumbrada o creyendo que además es merecedora por ser una bonita cara de ese tipo de tratos, cuando los pierde, no solo se siente mal, sino que ahora se defiende. No sé si les ha pasado, a mí sí. Con alguna chica a la que yo les impiaba mucho, cuando dejé de hacerlo, Ah, es que ya cambiaste, es que eres malo, es que todo lo que me decías bonito era mentira, no sé qué. Y en alguna de esas veces que me dijeron eso, yo volví a intentar hacerlo, porque dije, Ah, quiere decir que sí quiere conmigo. Ahora sí va a estar valorándome. No. Tal vez ya va a valorarme, pero no. Porque lo que una persona en un pedestal quiere es la atención que le das, no a ti.